Un puñetazo al cajete Y adelante se le puso en chao Un puñetazo al cajete Y adelante se le puso en chao Un puñetazo al cajete Y adelante se le puso en chao Un puñetazo al cajete Y adelante se le puso en chao Un puñetazo al cajete Y adelante se le puso en chao Un puñetazo al cajete Y adelante se le puso en chao Un puñetazo al cajete Más lenta, más lenta, más lenta Y adelante se le puso en chao Un puñetazo al cajete Sí, sí se le puso en chao Un puñetazo al cajete Y adelante se le puso en chao Y ese ojo se le puso en chao 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 Un puñetazo al cajete Si, si se le puso en chao Un puñetazo al cajete Ese ojo si se le puso en chao Ese ojo se le puso en chao Ese ojo, Oye, Y מע alcanzate ¡Ajueve!